Salom, hermanos y amigos, feliz domingo. Estamos en el domingo décimo séptimo del tiempo ordinario y hoy la palabra de Dios nos llega por el santo evangelio según San Mateo capítulo 13 versículos del 44 al 52. Nos dice Jesús, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo que al encontrarlo un hombre lo vuelve a esconder y por la alegría que le da va, vende todo lo que tiene y compra el campo aquel. También el reino es semejante a un mercader que anda buscando perlas finas y que al encontrar una de gran valor va, vende todo lo que tiene y la compra. También es semejante el reino de los cielos a una red que se echa en el mar y recoge peces de todas clases. Y cuando está llena la sacan a la orilla, se sientan y recogen los buenos en cestos y tiran los malos. Así será al fin del mundo. Saldrán los ángeles, separarán los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. ¿Han entendido todo esto? Y le dicen, sí. Y él añadió, así todo escriba que se ha hecho discípulo del reino de los cielos es semejante al dueño de una casa que saca de sus arcas lo nuevo y lo viejo. Nos encontramos frente a estas hermosas parábolas sobre el reino que son las que conocemos como la parábola del tesoro y la parábola de la perla y de la red. Son comparaciones que Jesús pone para hablar del reino de los cielos, pero son sabias comparaciones. ¿Por qué sabias comparaciones? Porque quien ha experimentado el amor de Dios no puede menos que interpretar esta aventura de encontrar el amor de Dios como un tesoro. Sólo así se puede entender por qué algunas personas que se han encontrado con Dios o que han tenido experiencia de su amor se atreven a hacer cosas que al común de los mortales pues saben a locura. Y por eso es que algunas personas no entienden por qué los que han experimentado algo del amor de Dios hacen cosas que son a su juicio exageradas, no son propias de fanáticos, son de locos. Pero qué bonito cuando uno encuentra el amor de su vida, qué bonito es cuando también se atreve a hacer locuras por ese amor de la vida. Yo pienso que estas parábolas las podrían entender mucho mejor las personas que de verdad se enamoraron alguna vez en su vida, ¿no? Porque cuando una persona está realmente enamorada de otra en su vida y está rectamente enamorada de otra, no hablamos ahora de los tipos de amor que algunos han inventado y que son tonterías y huachaferías, ¿no? Hablamos del amor entre un hombre y una mujer o entre una mujer y un hombre por si acaso. Y entonces cuando una persona está realmente enamorada de otra, generalmente hace lo que al parecer de otras personas que no tienen el valor de enamorarse, lo que al parecer de ellos es locura, ¿no? Las locuras siempre se hacen por amor, ¿no? Por amor tú lo dejas todo, por amor te vas de un país a otro, por amor renuncias a un futuro promisorio materialmente, por amor tú haces una cosa que es disparatada, por amor tú eres capaz de hacer un sacrificio tremendo. Yo he podido conocer a muchas personas, varones y mujeres, que por amor a otra persona han hecho cosas increíbles, ¿no? Han renunciado a cosas increíbles, ¿no? Uno diría caramba qué loco, no, no estaba loco, estaba enamorado, estaba enamorada y por eso lo dio todo. Y qué bonito cuando es correspondido este amor, ¿no? Tan tan grande. Pues bien, las personas que han vivido algo de esto o saben de esto pueden entender este evangelio. ¿Por qué tú lo dejaste todo para servir a Cristo? Pues eso, por amor. Así como ese hombre, ¿no? Que encuentra un tesoro escondido y vuelve y vende todo lo que tiene y compra el campo donde está el tesoro. Así. Y la gente habrá dicho, oye, pero ¿qué tienes? ¿Qué cosa te está pasando? ¿Te has vuelto loco? ¿Te han lavado el cerebro? ¿Qué vas a hacer? ¿Por qué estás vendiéndolo todo? Este hombre sabe que vale la pena venderlo todo y dejarlo todo para comprar ese campo y tener ese tesoro. tesoro. Desde luego el hombre no va a explicar a cada persona que ha encontrado un tesoro. No es muy conveniente. Pero, pero él sabe por qué está haciendo todo eso. Pero ¿por qué se te ha ocurrido? ¿Por qué vas a dejar un negocio que da bastante plata? ¿Por qué vas a dejar un futuro que te pueda hacer exitoso? Porque he encontrado un tesoro mejor. ¿Cómo va a haber algo mejor que ganar un montón de plata? ¿Cómo va a haber algo mejor que tener un montón de cosas? Eso sólo lo entiende quien ha encontrado el amor de Cristo. Quien no ha encontrado el amor de Cristo, le va a parecer exagerado rezar tres avemarías juntas. Quien no ha encontrado el amor de Cristo, le va a parecer exagerado vivir una misa de más de una hora. Quien no ha encontrado el amor de Cristo, le va a parecer exagerado rezar un rosario. Le va a pesar. ¿Por qué? Porque no ha encontrado el amor de Cristo. Pero quien encuentra el tesoro, sabe que vale la pena venderlo todo para comprar ese campo con ese tesoro. Lo mismo el mercader de perlas finas. ¿No? Que cuando encuentra una de gran valor, vende todo lo que tiene y la compra. ¿Pero por qué vas a venderlo todo? Porque he encontrado una perla fina. Tú que no sabes de perlas, pues me dices que estoy loco. Pero yo sí sé. Pues bueno, este testimonio lo podrían dar tantas personas que encontraron en su vida a Jesucristo. Y que por él han hecho locuras. Locuras entre comillas, pero son las cosas más sabias que hay en este mundo. Y gracias a esas personas, el mundo todavía sigue para adelante. Y lo mismo pasa con la red, ¿no? El reino de los cielos es como una red grande que se echa en el mar y recoge peces de todas clases. También buenos y malos. Sí, porque, pues claro, hay gente buenísima acogida por esta red, pero hay gente que de repente no da la medida. Y al final, sólo al final, el Señor, pues, mandará a sus ángeles para que separen los peces buenos de los malos. Y entonces los peces malos serán echados en el horno. Ojo que esta es una alusión muy directa al infierno. Y por favor, no me digan que el infierno no existe. Revise usted el Evangelio de San Mateo, capítulo 13, versículo 50. Por favor, y medítelo. Y no me diga que todo se paga en esta vida. Eso es más falso que moneda de tres soles. Hay muchas cosas que no se pagan en esta vida. ¿Por qué? Porque para los que no se arrepienten de sus pecados y para los corruptos que no se convierten, existe también el infierno. Aquí en esta vida no se paga nada, hermanos. Se paga después. Por eso existe cielo, infierno y también purgatorio. Pues bien, dichoso nosotros si entendemos estas parábolas. Dichoso nosotros si entendemos estas parábolas. Pidamos Espíritu Santo para entender a Jesús y para dejarlo todo, para comprar el campo donde esté el tesoro o la perla de gran valor. Y que seamos los peces buenos de su red. Soy Fra Israel del Niño Jesús de la Comunidad Monástica, siervos de la Reina de la Paz. Que el Señor Todopoderoso te bendiga y te guarde en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengas un buen domingo.